Bueno, hola a todos. Yo también quería hacer una... Bueno, ya se ha presentado Secur, ya nos ha presentado. La grima de la no sé qué. Sí, sí, ya he presentado, no sé. ¿Y luego qué le hago? ¿El bastón del arcángel o otro, tío? No sé, yo menos lo hace la P y ya está. La verdad. Ya, pero es que yo quiero comprarle algo que sepa que funciona. Bueno, ahora no podré sacar todo mi potencial porque me va a tirones y aparte de que me va a tirones... Sí, me tengo que tomar mi tiempo porque no sé qué estoy comprando. Ya está, esto. Y no le compro las metas, ¿eh? Gilipollas. Aparte de que me va a tirones también... Yo no me aclaro con Soraka, tío. Hace muchísimo que no va a jugar y no me aclaro. No soy muy bueno con Draven. Podrías haberme pasado tú a Soraka y yo te hubiese pasado a Draven. Que tú sí que lo sabes usar, ¿no? ¿Se acol? ¿Se acol? ¿Me escuchas? Sí, sí. Uf, tías. Buena a venir, ¿eh? Te han dado, ¿eh? Sí, sí. Pero más que maná... Con Soraka a lo mejor lo que te has dado. Me he comprado generación de maná y da bastante asco, ¿eh? No tenemos tanquecitos, ¿eh? Sí, tío. Es que esta mañana estaba intentando grabar vídeos. Porque hacía tiempo que no subía nada. Me la cargo yo, chaval. Con Soraka, que no sé ni usarla, tío. Y el OBS es como que no sé todavía. Yo el OBS no me aclaró, ¿eh? Para jugar con este juego. O sea, es que no me aclaró. Porque es que capta lo que quiere, tío. No se entiende qué pantallas graba y cuáles... Tengo que utilizar el programa que uso normalmente para editar. Que también graba. Pero claro. No sé por qué utilizará muchos recursos o algo, no sé. O hace que me vaya a tirones un poco. Como que hace que me bajen los FPS, ¿sabes? Igual es un larga aún también, ¿no? Uf. Así me lo cargo. A ver, tío. ¿Esto cuánto rato lo voy a tener... silenciado? Todo el rato que ellos quieran. ¿El qué? Hostia, lo he matado yo. Me voy a robar un montón de vida, chaval, a ese. Joder. Ahí. Oh, qué buena. Qué buenísima, chaval. Qué buenísima. Gracias, secos. Hostias. Ojo, el puto oso. Dadle al oso, dadle al oso. Eh, viene, viene, viene el... El otro mierda es invisible. Está de puta. Buenas, secos. Hostias. Eh, buena. Porque me la llevo yo. Ah, no. Tenemos una gana, tío. Mira si yo tenía posibilidades para poder jugar. Y me tengo que quedar con el que... Menos se utiliza. Nos tiran la torre, eh. Creo. Hombre, ya lo sé que tiran la torre, pero es que es lo que hay. ¿Me hago el War Moth? No tengo ni idea, eh. No, todavía no es muy pronto, ¿no? Sí. No sé, yo me lo haría a P. Pero... Me da uno. Es que no sé qué comprarle. ¿Qué lago en Luden o el otro? El Liandry. Liandry. A ver si me lo dejan hacer. Esto... Venga. A ver si tiráis, si evitamos nosotros su torre. El tío es que os metéis rápido en Mel en la puta mierda de la Team 5. Y esta no está curando. No le doy. Ahí, ahí. Que no me han dejado tirar la Q, eh. Suele pasar. A veros la torre, hombre. Joder, tío. ¡No! ¡Eh, que viene el gatito! ¿Has visto desde dónde ha venido Invisible, tío? ¿Y qué deseas, Secor? ¿Del OBS? Que el OBS yo no me aclaro, tío. Porque va fatal. No te acerques aquí. No, no, no. Sí, sí. Ahí está Ezreal. Están todos ahí. Hay que tirar los putos súbditos ya. Dejadlos ahí que van ahora todos muy enrabietados, tío. Buenísima. A ver, verjetos. Ojo que el gatito va por ahí. ¿Ves? Aquí está, amigo mío. No dice nada. Dejad ir a por este, hombre. Lo que hay que pillar es este cabrón. ¿Sabes cómo va el ulti, no? De Draven. Sí, más o menos, pero... ¡Eh! Joder, esto es un cabrón, tío. ¡Cotegedme! Ahí, gracias. Lo que pasa es que Secor, estoy a 25 FPS. O sea... Entiéndeme. Es lo que hay. Es lo que hay que tengo que grabar con el programa este. Hasta que no consiga arreglar lo del OBS, a ver qué es lo que le pasa. ¿Qué dices, tío? Me he ralentizado yo más que el mierdas este, ¿sabes? Mira, 17 de oro que me llevo. Y Ari y yo somos los que tenemos el daño, ¿no? Ojo con esto, mierdas. Fija que lo digo, eh, tío. La D no se entiende nada, chaval. Ha muerto un enemigo. ¡Hustias! ¡No! Anda, anda. Dale, 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 que ese es tuyo. No sé. Tú hazte la Q, eh. Mejórate la Q. La Q no la estoy utilizando porque me va tan mal que no he conseguido cogerla. No, no, no. Pues la Q es... Tú simplemente activala. Es igual que no cojas los de esto de vuelta. Tú activala. Hazme caso. Me meto unas hostiacas que alucinan. Buenísima. ¡Ah! Pero no he muerto. Porque se ha flasheado, desgraciado. Ahí viene el gatito. Y yo tiro la torre. Madre mía, qué hostia se ha llevado, chaval. ¿Has visto eso, secón? ¿Te has visto la hostia que le he metido? ¿Te has visto cómo ha matado al gatito que iba huyendo de mí? Nada, va. En esta partida se acaba rápido y todo. Puede que no nos den ni puntuación. tu equipo ha destruido una torreta. Vuestro. Ha muerto un enemigo. Tu equipo ha destruido una torreta. Nada, me va a matar. Ha muerto un aliado. Así se debe mover. Ya no juego más, eh. Se acaba este saque. Y adiós. Tranquilo. No, se me congela. Se me congela, se me congela. Se me ha congelado, tío. No, 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 no. No me dejan moverme. No, no, no me dejan moverme, eh. No, 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 no me dejan moverme, eh. Ha muerto un enemigo. Oh, que la, 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 la Hanna... La Hanna pilota, eh. Mira, 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 me ha matado dos veces porque está ya en medio no se entera de nada. Aquí se van a ir reportando los rivales, chaval, de esta partida. Esta sobre todo. Estoy yendo. No, 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 no. Pero, tío, ¿cómo me hacen a mí tanto daño, tío? Dime que me ha stuneado. No puedo, tío, no puedo, eh. No puedo acabar. Ya estáis empezando a envalentonaros y a ir uno solo contra ti. No, porque quiero, quiero, quiero romper esto, tío. Lo más rápido posible. Porque ya te digo que me va, me va muy a teones, eh. No sé si en el vídeo se verá igual. Pero la verdad es que la estoy pasando un poco canotas, eh. ¿Y el gatito? El gatito está aquí, casi seguro. Casi seguro, eh. ¿Ves cómo sí? Ahí está. Buenísimo. Eh, me da dirones, tío. Hay que acabar, eh. ¡El gatito, el gatito! El gatito. Ha muerto un enemigo. ¡Racha del enemigo! ¡No! Ha muerto un aliado. ¡Se cool, corre! Ha muerto un aliado. Y no le hago daño, tío, a la gente, eh. Hostia, es que me va muy de tirones, tío. Esto es lo que hay. Ah, perdón. Eh, que me han dado, tío. De todo. Joder, tío. A los que silencio no los atacáis. Así vamos a hacer nada. Yo quiero curarme con los niños, que no puedo. Te tendrías que haber hecho el arruinado. Me lo haré, pero si es que no puedo. ¡No! ¡Eh, que viene! ¡Que viene! Estos tenéis que cargar. ¡Rápido, rápido! ¡Ahora es la vuestra! ¡Id rápido, comad! Acabad, acabad, eh. ¡No, acabad! Si me dejan, sí, porque es que no me dejan ni atacar, tío. No, coño, dale a esta mierda ya. Podría acabar, tío. Tío, si no me deja el juego moverme, tío. No paro de tener pingazos para arriba y para abajo. Y todo detrás de esta puta zorra de mierda que hace trampa. ¡Ah, tío! Vamos a tener que volvernos a enfrentarnos. Claro, porque la gente no está por lo que tiene que estar. Están haciendo gilipollas mientras yo se estaba pegando a la torre. ¿Por qué no estás denunciada, que lo sepas? Espero que disfrutes el baneo, chavala. Porque va a ser monumental el baneo. El gatito está ahí escondido, ¿eh? ¡Eh! La Ari, tío, no para de pusear sola. ¿Quién? La Ari. Va a 6-9 y la tía no para de tirar y tirar y tirar y tirar pa'lante y tirar pa'lante y tirar pa'lante y tirar pa'lante. Es que no tenéis ni idea de jugar, tío. Vais a perder las partidas siempre por lo mismo. Joder, pero si es que yo no puedo hacer nada, tío. Te estoy diciendo que me va a... 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 La puta Ari es una subnormal porque es que es una puta subnormal esta tía. Es de los FPS, tío, te lo juro. Y si nos queda solo esto, tío. Mira, otra vez, tío. Delante. Ya la han matado diez veces. Tienes la sanguinaria hecha así. Y te tenías que haber comprado el filo infinito y botas. Filo infinito, botas sanguinaria. Y con eso ya... Y con las botas una vez. Venga. Vuelvete a adelantar. Vuelvete a adelantar. Ahí está el otro. Y déjate ir a por el Rakan, por Dios. Dale donde les duele. Y no les robo vida, tío. Pero esto qué es? Que les he pegado en la Q. Está complicado, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, el gatito! ¡No, mierda! ¡Socorro! Tío, jugáis fatal. Tío, yo no puedo hacer nada. Por mí no lo irás. La Hanna también, tío. Es la hostia, tío. Es que es la polla esta, tía. La Hanna está pegando buenas hostias. ¡Uf! ¡Qué tirón me acaba de pegar el juego, chaval! Sí, sí, claro que me das, tío. Si me ha metido un tirón que flipas. Yo voy a acabar, ¿eh? Sí, me se ha acabado porque estos tíos no tienen ni puta idea de jugar. Venid, venid conmigo. Tú tira, tú tira para adelante, hombre. Cárgate lo que puedas. Porque aquí hay alguien más. Hay alguien vivo. Como esperes, pásale la otra. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Ayuda. Pero ayudadme, tío. ¿Ayudadme? Joder, todos estáis detrás, tío. He intentado curar no sé cuántas veces y no me he dejado el juego hacerlo, tío. Y si me cura es pegarles. Yo se le estaba dando al Nexo, tío. Y los demás no sé qué hacían. Yo dándole al Nexo y luego ha venido la Morgana, me ha estuneado. Pues eso, protegedme, tío. No sé hacer algo. Si vamos a perder al final, tío. Hombre, normal. Eh, socorro. Que se me ha cerrado el juego, tío, otra vez. Hostias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Joder. Joder. Ah, tío, el programa este. Si no fuera por este programa, yo hubiésemos ganado. No, 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 pero no os tiréis, no os tiréis. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Ya está. ¿Por qué está perdido, tío? Si no están haciendo nada. O sea, esta tía solo está suicidándose. Esta está detrás y no está curando a nadie. Y esta, no sé qué cojones está limpiando. Pero bueno, es lo que hay. Ya está, tío. Hasta aquí. Bueno, gracias al programa hemos perdido. Espero que hayáis disfrutado. Gracias. Gracias.